Vamos a iniciar grabación Que con Star Rivali no me va a dar problemas De hecho... Así va bueno Vamos para adelante Sábado 6 Igual... Hostia, esto va a ser una putada Igual esto es algo que todavía no habéis visto Porque me ha parecido ver como dos vídeos Pero es que me apetecía hacer todo Star Rivali, tío Que eso no es una mierda Tengo uno que se jodió en el proceso de carga No sé muy bien por qué Pero tengo dos vídeos por en medio Es que tengo un desmierde de esto que he tenido que estar Por ejemplo, de Maite Madportia Que se publicó ayer, creo que fue Hoy Ya no sé ni qué día se publican los vídeos El último día de Maite Madportia Tengo luego supuestamente el 71 Pero hay tres vídeos entre medias que han desaparecido Yo no los tengo O sea, el 71 está bien Pero luego el siguiente Es tres vídeos después Yo no sé qué hacer Seguramente me lo tenga que saltar O sea, saltar ahí seis días porque sí Y ya está Es una putada Porque de hecho no me gusta nada Pero bueno, por cierto La cámara vamos a cambiar la de sitio Espérate, editar escena Bilou Aquí está Vamos para este lado Ah, ahí Genial Vale, pues con esto vamos a ir para adelante Youtube, qué tal va el directo Genial, no hay pérdida de drop No hay nada ¿Y por qué Cerganes? ¿Hay algún lore profundo detrás de tu nombre? Pues el lore profundo es porque No sé si la conoceréis Pero había una serie cuando yo era Creo que se llamaba Slayers en Latinoamérica Bueno, y en la mayor parte del mundo Y aquí a España llegó como Rene Gaudi Se llamaba así Y no sé Había un personaje que se llama Zegadis Y me gustó siempre ese nombre Sin más O sea, no tiene nada que ver con si era el protagonista, porque de hecho no lo era Y si veis la miniatura mía, del canal, es el personaje de Celgadis Bueno, es una figurita del personaje de Celgadis No se me hizo gracia poner una figurita en vez del propio personaje como tal Bueno, pues este, si buscáis Celgadis, por cierto es con Z Y buscáis imágenes, veréis al personaje y tal También veis que hay bastante fansub de Yao y no sé qué hostias Pero bueno, el personaje en sí me molaba Así que vamos a hacer cosas, ¿vale? Vamos a empezar haciendo cositas e iré cambiando de cuando en cuando para ir viendo lo que pensáis Ah, vale, hostia, esto es que no lo habéis visto Porque yo ya hice el evento con Halley de las vacas, de cuando se caía y toda la pesca Y te he pensado que sería divertido enviarte una nota Me lo pasé muy bien con las vacas ayer Empiezo a entender por qué escogiste vivir en la granja Espero verte pronto ¿Vale? O sea que realmente ahora mismo con Halley estamos ya ahí Y ya le di el ramo y ya podemos ser Bueno, ya somos novios de hecho, entonces Worth it Vale, eh, necesito un buen espécimen de pet globo Estoy llevando a cabo un experimento Bla, 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 bla Vale, eh, investigación fuera Voy a ver si comentáis algo más Porque luego, luego me habláis Y no me entero O sea que voy a ir haciendo tabulación Entre el juego y vosotros de cuando en cuando Porque me he puesto el móvil aquí Para ver si se ve bien Para el chat y para toda la pesca Y al final me termináis hablando Y yo no me entero de nada, tío Y me da mucha rabia Coño, es tan jodido de comida, eh De todas maneras El vídeo Es que no sé si es que se me ha olvidado Por programarlo O que no lo programe bien O que yo qué sé O si me he saltado alguno Yo ya no entiendo nada Vale, esto por aquí Tengo el pato ya, por cierto A ver si crece Que es súper chiquita Yo tengo que estar por aquí No sé Igual ahora me he hostio contra él Aquí está Ahí está Parece muy feliz Te puse tochi Es que no sé si ese vídeo Se ha publicado ya Wow Por eso estoy jodido de dinero, eh No brota cosa A ver si iba bastante bien Bueno la vaca Bueno la vaca Esto me pasa por no hacerlo bien Por si esto lo hiciera bien Pues sería otra historia Pero bueno, en fin Vale, tenemos cultivitos por aquí O sea, cultivitos Esto más o menos limpie un poco Buah, qué gallo me ha salido, ¿no? Parece mentira que tenga los años que tengo Todavía me salen gallos Vale, pues cosas que hacer Poca cosa, la verdad O sea, el hecho de que estemos en directo Tampoco cambia mucho el asunto Seguimos sin tener una mierda que hacer Vamos a dejar los huevos Y no sé cómo hacer ahora El tema del descenso, eh El tema del descenso Es una cosa que me tiene Muy loco Pues no sé cómo hacerlo Porque ya no vale lo que hacíamos antes De coger Y bajar a saquísimo y tal O sea, ya no me vale O sea, ir comiendo Poniendo bombas Comiendo, poniendo bombas Que sigue valiendo realmente Pero no me va a valer como yo quiero Uy Vamos a vender la naranja Así a pelo Ok Échale de ver al gato Que no le he echado nada Si no leo unos ratillos Darme tiempo, ¿vale? Porque estoy Estoy aquí mirando cosas En el cambio de día Le echo un vistazo, ¿vale? Vamos a vender eso Y los cuatro Eso de madera Míseros que tengo Pues no sé qué hacer con ellos Cuatro de madera Voy a hacer tres días Voy a hacer este día Dos, tres O sea, día seis Día siete Día ocho Dejo de grabar Y vuelvo a empezar a grabar ¿Vale? Y vamos a estar hasta las diez y media Más o menos hora de España No sé a que lo haya abierto directo A que lo haya abierto directo Creo que no eran Creo que no eran punto tampoco Bueno, pues hasta menos veinte por ahí ¿Vale? Y ya está Por ir haciendo Por ir avanzando un poco Es que si no Yo que sé Cuatro años en YouTube Llevas seis Llevas seis No Ostras, es verdad Si que puede ser que llevo seis Ostras Seis años sin hacer directo Sin hacer Un unboxing Qué triste Hostia, es verdad Claro, si yo llevo Llevo seis seguro Pues yo empecé Bueno, eso es tan fácil Como coger el último vídeo Espérate un momento Si esto Eh Va, se ha desinscrito uno Perfecto Personalizar canal Gestión de vídeos Voy a tirar para atrás del todo Vamos a tirar hasta el final Coño, pero baja Nada, que no quiere No le apetece Le piña mal Venga, hombre 130 160 Esto no lo entiendo 190 Uy, voy a tardar un rato Eh 250 Es que como soy un rayado Que no para de subir vídeos Como un imbécil Pues Ponte y busca ahora Tendré que tener ya como A ver cuántos vídeos tengo Así de porcausiosidad Seis años me parece demasiado Yo empecé cuando estaba en Londres Y en Londres estuve hace Cuatro o cinco años Buah, ya no me acuerdo Buah Voy a tardar la vida en llegar, eh Os lo digo en serio No sé yo si ha sido buena idea Hacer esto Ahora Pero estoy viendo a la Ni No Kuni Ni No Kuni no es que precisamente Sea de lo más viejo El de Forest Que me lo regalaron Y a mí no No me llama la atención No es mal juego O sea, es súper entretenido He visto alguna La historia está guay Pero que a mí no me dice nada Súper Horror Horror survival Y si fuera un horror survival De que vienen de vez en cuando A darte por el culo Te asustan y tal Vale Pero es que he llegado a un punto Que era constante, tío Es que no te dejaban tranquilo Jamás Madre mía El Planet Base Yo jugando a Overwatch ¿Qué tiempos aquellos? Hombre, todavía he jugado después Pero no No me lo he tomado en serio Yonder Que no sabía ni para dónde tirar Y lo terminé abandonando Pero es que no sabía para dónde tirar Sí que tenía 200.000 misiones Pero es que no sabía qué hacer con ellas Joder No puedo ver de más en más, tío Esto es una agonía Mira, Little Nightmares Aquí ya Aquí ya Punta maneras Este ya tiene un poquito más de tiempo Star Valley Little Nightmares Little Nightmares Al final sacaron varios DLCs Y no No lo jugué Creo que jugué uno O no jugué ninguno directamente No me acuerdo Hollow Knight, tío Se me jodió el mando Y no puedo seguir La serie de Minecraft Que por ahora la tengo paradita Aunque ahora parece que ha vuelto a tirar Ha reenganchado el hype del Minecraft Que todo el mundo quiere volver a ver Minecraft Y todo eso Pero es que al que no le apetece Volver a subir Minecraft es a mí Por lo menos por ahora No digo que en un mañana no lo vuelvo a hacer Pero Pues lo tenéis que estar pasando Una cosa O sea, tengo los vídeos de El día que no hubo El día que no hubo directo por la nieve Y los días de después De cuando ya es de hielo Míralo ¿Por qué no hay directo hoy la nieve? Vlog Fue mi primer y único vlog Por ahora No sé si haré alguno más Ya veremos Pero aquí Aquí ya nos estamos acercando Al principio de los tiempos 1400 vídeos La madre que me parió Qué asco de persona ¿Cómo puedo ser tan pesado? Subir aquí tantos vídeos El Inside Que lo subí entero también Smile cuando jugaba Ya no juego por cierto Ya lo tengo bastante abandonado A ver Que eso Ahora me ha pico la curiosidad Ya no os jodéis Y os esperáis Si no Os vais del directo Ya está Si total Vale El Final Fantasy Tactics Que es un juego Que me gustaría volver a jugar Lo que pasa es que Como he simulado Mira El primer vídeo Lo subí en febrero de 2016 Estamos en 2019 Han pasado 3 años Yo no sé Yo no era por contradecirte Pero a mí me sonaba eso 7 de febrero de 2013 No, 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 no No, no Porque el El Ah, vale Ya sé por qué te has confundido El tema Es que Ese 7 de febrero De 2013 Es cuando se creó La cuenta de Google Y automáticamente Desde ahí Aunque yo no subiera Un puñetero vídeo Está creada desde entonces Pero si te consigues Recorrer Como yo acabo de hacer Todo el historial De YouTube Lo primero que hice El primer vídeo que yo subí Fue de una hora El XCOM Enemy You Know Comienza la guerra Parte 1 El 6 de febrero de 2016 Que ese fue El primer vídeo que yo subí Que fue una puñetera mierda Porque como no sabía jugar Y no sabía esto Me parteaban la cara Pero cosa fina Pero ese fue El primer vídeo Que yo subí Y además no tiene Ni descripción ni nada Que me acuerdo Que en su momento Cuando empecé A poder monetizar los vídeos Me tuve que ir para atrás Pero claro En aquel entonces Que tenía 400 vídeos O algo así subidos Tuve que empezar A tirar para atrás Y poniéndolos Todos monetizables Porque no se podía Ahora como vuelvo A no poder monetizarlos Me da lo mismo Claro Eso son más de 6 años Si fuera desde 2013 Que ese fue Cuando se creó la cuenta Llevas un par de semanas Sin subir Stardew Valley No vimos el cambio de estación No, no, no Perdón Lo he comentado antes Esto es que No tengo programado nada Y se ha subido Automáticamente ¿Vale? O sea Tengo dos vídeos Ahí pendientes Esto es algo Que no se va a subir O sea Voy a dejar este directo En oculto Que por cierto Tengo que ver No sé como coño Se hace para dejar Esto en oculto Luego Pero bueno En fin La cosa Es que claro En el otro En la otra configuración Permitir inserción Esto ya no sale Yo no sé Como se hacen estas cosas ahora La cosa es que se quedará Se quedará visible Y automáticamente Lo pondré yo en oculto Y lo que estoy haciendo Es grabar Grabar yo Aparte El vídeo ¿Vale? Que será el vídeo Que yo resuba Pero primero se tienen que publicar dos ¿Vale? O sea que tranquilos Esto es simplemente Un spoiler ¿Vale? Si no lo queréis ver Pues yo Os agradezco que hayáis pasado por aquí Y nada Nos veremos otro día Porque Pero es un spoiler Y los otros vídeos no los tengo Porque me he puesto rápido Tenía algo que subir Quería ver esto Se me ha hecho tarde Son las Para luego Son las No Son las 10 de la noche Van a dar Y yo quería haber hecho directo Mucho antes Y al final se me hace tarde Y no quiero ¿Vale? Entonces Vale Vamos a seguir Vamos a seguir Que si no me liga aquí Me ponga a mirar gilipolleces Y no avanzamos Nada Pesca Maravilloso Nivel 2 Como siempre Explorador Esto es de combate Probabilidad de crítico Este que nos pusimos productos artesanos Sí Eso sí Eso es buena mierda Los cultivos valen un 10% más Hombre Esto es que te viene muy bien al principio Mina Una mina más por beta Y luego me faltaría Creo que en este era donde se consigue la posibilidad de que te salieran más gemas Posibilidad de corretar dos productos o más a la vez La lupa La sabiduría del oso Esto no Esto antes no lo tenía Llavero calavera Vale Perfecto Pues Vamos a cambiar de día O sea no tengo nada que hacer Seguro que tienes que ir a este Que no tengo nada que hacer He dicho Déjame tranquilo Vamos a cambiar de día Quiero que salgan cultivos Y tener dinero Y poder mejorarme cosas Eso es lo que quiero Y tengo calor Parece mentira que estamos en octubre Casi terminando Porque estamos a ¿A cuánto estamos en octubre? 24 por ahí ¿no? 28 Sí pues voy yo en camino No sé en qué día vivo Estamos terminando octubre Y yo con calor Pareció Espectacular Una virguería Vale voy a veros un momento Me cago en todo Error Y para cuando un canal de Twitch Jugando cosas raras Hombre Un canal de Twitch Sí quiero hacer Lo de jugando cosas raras Ya no lo tengo tan claro ¿Vale? Seguramente utilice Twitch Para seguir subiendo lo mismo Lo que pasa es que Eso sí Y esto quiero que lo tengáis claro Cuando me haga canal de Twitch Seguramente Sea todo directo O sea Deje de hacer Deje de hacer vídeos como tal Individuales Como estoy haciendo ahora Porque si no No tiene gracia O sea No tiene gracia Entre comillas Hombre El pato Pato crece de una puñetera vez Y planta un huevo Creo que necesito Es que sois unos cabrones Porque coméis dentro y coméis fuera Hijo de Igual que Tío Sois unos hijos de la ara Míralos Han comido dentro y fuera Los mato a todos Comen dentro y comen fuera Tío Los voy a matar Es que Es que Quita pato O la vaca No ves ni No quiero saber nada de la vaca No me importa Ya me diste la leche grande Y nada lo me interesa A ver lo demás Ya me da igual Vale pues eso Voy a estar en una lita Luego me apetece irme a jugar al Apex Cosas raras Cosas raras Pues hombre Ya ha subido todo el mundo Lo del ganso Si no seguramente Si que lo hubiera subido Ah otra cosa El día 31 O sea en 3 días O sea Estamos 28 29, 30 31 Vale 3, 4 días Sale el Luigi's Mansion Para Switch Pienso jugarlo Y pienso subirlo Lo que tengo que hacer Es configurarme el canal de Twitch Porque tengo Pero me lo tengo que ir haciendo Poco a poco Para poder directar Es que no se como va Tengo que ir haciendo pruebas en Twitch Entonces No me busquéis todavía Y cuando ya tenga el canal de Twitch Ya lo dejaré en las descripciones Para que le echéis un vistazo Vale Estamos a domingo Y si tengo un diamantete Pues lo podría dar a Halley Pero creo que no tengo ninguno ahora Porque esto todavía está pensando Y no sé si voy a tener Alguno guardado por aquí Creo que no Creo que el último que tenía guardado Ya se lo di Eh Noope Y Noope Y Una mierda para mí Uh que vacío tengo los cofres ¿No? ¿Esto qué hace aquí? No sé Noto ese cofre de la izquierda Como muy vacío ¿Qué hice en el último vídeo? No me acuerdo Voy a tener que verme el último vídeo Para saber qué coño hice Seguramente debería Pero debería haberlo hecho Antes de abrir directos Realmente Eh Esto y esto aquí Que se vayan Que se queden ahí O sea No me llaman la atención Para nada Vale Vamos a echarle de agua al gato Y vamos a Hola gato Vale Voy a recoger también setas A ver si pillamos algo Es que no dan dinero aquí Nada Mira lo todo es la misma seta Como su padre Pues no hay setas Y me da siempre la misma Qué miseria Seta común Y encima común Es que ni siquiera es Seta puta madre No Común Como me jodas el cultivo Pato Te reviento Primo Vale Esto lo voy a vender Directamente Cosas que podemos hacer Tengo De esto Notas A ver si hay alguna Que pueda hacer Si puedes leer esto Esto ya lo hicimos Has encontrado mi secreto En el túnel Lo hicimos Esto ya lo hemos hecho Buenísimo Este es el que no entiendo Este si Pero creo que este Lo tengo grabado en vídeo Para que me lo expliquéis Vale Porque este Es desde la casa de Desde la casa de Esta La de Jody Desde la casa de Jody Es la idea Entonces La idea es la siguiente Desde la casa de Jody Entonces Izquierda arriba Derecha arriba Izquierda abajo Izquierda abajo Izquierda abajo Y ya has llegado Pero que se refiere Que te mueves una casilla Que te mueves X cuadrados Que te mueves hasta que choques Con algo Es lo que no entiendo Porque de hecho Si tu te vas a la casa de Jody Y haces izquierda arriba Lo primero que te comes Si solo te mueves un cuadrado Es la casa de Jody O sea No puedes subir Y como se lee también Izquierda arriba Derecha arriba Abajo Izquierda O sea Desde la izquierda a la derecha Luego bajas Desde la derecha Hacia la izquierda Bajas Desde la izquierda Hacia la derecha O izquierda a derecha Izquierda a derecha Izquierda a derecha Es que no lo sé Y este si que no se Desde donde es Pero bueno Habrá que buscarlo Dietas Este ya lo hicimos Este también lo hice Este también lo hice De hecho Creo que es el excavado Espectáculo de las sirenas Este me gustaría hacerlo Escondí algo detrás del centro cívico Ya lo hice A las 12 en punto Último día de la temporada Revisar arbustos Oh 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 Esto tenemos que hacerlo Hoy No mierda Estamos a Mierda El domingo 7 Joder Ya me pasé ese día No me acordaba Y mira que ¿Quién me lo dijo por comentarios? Alguien me lo dijo Tío Se me olvidó por completo Maldita sea En día de suerte Llega a encontrar Cosas muy interesantes En la basura A veces en Un plato tradicional Del día En el salón Y suele estar fresco todavía Para el postre Echa un vistazo Al cubo De los Mullen Mullen Ya que suelen tener galletas Para los tesoros Reviso los cubos De la herrería Y del museo Puede ser interesante Los días con mucha suerte O con suerte Tengo suerte hoy Vamos a preguntar Eh La pitonis La Ah No te voy a dejar Bienvenido Los espíritus están muy felices Hoy Hará todo lo que pueda Para inundar A todos los De buena fortuna ¿Puedo rebuscar Los cubos de basura? Pero son las 9 de la mañana Me va a ver tu cristo ¿No? Va a ser un poco De aquella manera Vamos a ver esto Que tengo curiosidad por ver ¿Cómo va? Vale, vale, vale Habéis hablado Un madridista más Me gusta ese nick Eh Y para cuando Hola Zergadi Buenas Eh ¿Por qué nunca coges Las setas de la cueva Y las vendes? Pues Por eso tío Porque pasura Deberías jugar Don Sterf No quiero morir No quiero morir A ver Si hace falta Le pegaré Door Kickers Action Squad Está para PC Y el 28 de octubre Salió para Switch Creo que te gustará Es un shooter en 2D A lo retro Muy guapo Puedo echar un vistazo A ver que tal No prometo nada Pero puedo echar un vistazo No, no, no No lo sabía tío Ahora estoy Ahora como estoy pendiente Del Del Ay me saldrá el nombre Del Looter Worlds Que por cierto El directo No he conseguido arreglar Porque hay esa caída De FPS Creo que por cosa De mi ordenador Que en algún momento Me hace cuello de botella El otro día hice Actualización de los drivers De la gráfica Tengo que volverlo a probar A ver si va un poco mejor Pero bueno Si no siempre Puedo bajar un poco La calidad gráfica Para que vaya un poco mejor Es que el hecho de grabar Y directar a la vez Mi ordenador Todavía no lo piloto bien Y yo menos Ver que ajustes Tengo que retocar Y si Toma Perfecto Los Mooner Son los de arriba Pero bueno Vamos a Golimean en todos lados Otra vez Nos pasamos luego otra vez O que Nada Imagino que según pasa Segura que en la noche Igual hay más cosas O algo así No sé Bueno Ya que te pusierais Estado Suciedad Por ir golimeando Donde no debes Horrino La basura Nada de nada Supongo que habrá que esperar La noche Tío Que fallo No me No me acordé de nada De eso Vamos a la cantera A ver si hay algo Lo cual dudo bastante Bueno hay piedras Pero No está la piedra Que yo busco Nunca está la piedra Que yo busco Nunca está la piedra Que busco Creo que solo tuve Suerte en la segunda Temporada Que hice de Estado Igual Y que me salió La primera Tío Que dije Wow I can believe it Wow Piedrecitas Genial Vale Pues nada Volvamos a casa Voy a cambiar de día Porque tengo mucho que hacer Vamos a dormir Mientras dormimos Vuelvo a echar un vistazo Aquí al chat Las altas estas A la verga Voy a papear Un poquito Vale Pues Nos vamos a cambiar de día Pero un poco Nada más Cambio de día Y en el cambio de día Le echamos un vistacillo Al Le echamos un vistacillo Al chat A ver Vale Se habéis quedado aquí Perfecto No habéis vuelto a decir nada Vale pues Llevamos 30 minutos De directo Quitando el Quitando el Unboxing Que no lo he grabado Por cierto Eso ha sido un fallo Ahí lo he hecho mal Que me ha hecho ganas Tampoco con esta mierda Yo lo que quiero Es que salga Lo que tiene que salir Y ya está Y eso va Como Dios Oh Ese puñetero sonido Alguien me puede explicar Que narices es Tío Parece un sapo muy gordo No me jodas Eso es un sapo gigante Que la que nos descuidemos Nos va a devorar a todos Ole Miel Vale Lo voy a cerrar Porque decíais En la primera temporada Por algo así Que alguno de vosotros Me comentó Que si tienen la puerta abierta Como que se enfadan O algo así Como no las cuidas O no los cuidas Se enfadan Por no cerrar la puerta Porque se ha tumbado Se ha tumbado Se pueden tumbar Las vacas Hay vacas Como te has hecho ese tepe Dronka Que entra y ha salido Se había tumbado Se pueden tumbar No jodas Una cámara buena Me haría falta también Una cámara buena Estaría muy bien Vaca Haz algo Joder Vaca Eso Móvete O sea Haz algo Se estampa Y controla Vale Vaca Te puedes tumbar Túmbate Que quiero verlo Tía Una mierda Se va a tumbar No sé si puede o no puede Pero no quiere Por pronto Madre mía El patito Es un proyecto De De Pollito Te apuntó Vale Eh Para los tres Tengo que ver Como van de comida Porque The winter Will be coming De todas maneras Es el último día de invierno De otoño Debería cegarlo Todo Y guardármelo Para mí Porque también puede ser Que me venga Me sea interesante Es el hecho de Echarle un vistazo Al 89 Pues mira Por pronto Me voy a llevar Todo esto No me quiero acercar Mucho al árbol En principio No lo debería afectar Pero por si acaso Ahí está Ahí está No vaya a ser que Creo que no le puede afectar Al árbol Pero por si acaso Vamos a no tocarlo Vale No vaya a ser que Que pierda ahí El No sé que Es el otro árbol De esta temporada Que puedo Que puede criar La putada es que lo plante En esta temporada Y de que quiera salir Pues se me va a pasar año Pero bueno En fin Debería comprar ya El de la siguiente estación Eso sí que es verdad Vamos a comprar Alguno de la siguiente estación Ya que son las 9 Aprovechemos el viaje Y lo planto ya Y yo que sé Que vaya creciendo Pues estará para el día 8 De la siguiente estación Yo que sé Es lunes de verano No hay cumpleaños Dejarle El cumpleaños de Jalice En primavera Genial No sé si voy a tener Dinero para comprar El otro árbol De la siguiente estación Vale Toma Si todavía tienes Las cosas que yo Te meto Otoño Manzano Y Y granado El melocotonero Es lo que he plantado Son 28 días Necesito beber Vale Vale pues Lo que necesitamos Ahora es Voy a pillar Solamente el manzano Sin más O sea porque me da Un poco igual Esto te lo voy a vender Así en directo Y esto también Ya me da igual Este que este Me va a llevar un poquito El más barato Porque con que Deja uno de los dos Como lo que necesitamos Es terminar los tigres Y aquí me faltan De origen animal Y es que Este es el invernadero Este es el único Que me importa Ahora mismo Bueno lo demás Me la sudan De aquí a Lima Eh Vale Y de aquí De la pecera nada Están hablando de anuncios A la cena O sea es Me quedan ya pocos Me quedan tres nada más Tengo la mitad de estos ya Debería terminarlo pronto Porque en este año Además es cuando Nos visita el abuelo Buah Pero el tema de la pesca Va a ser una agonimia Harley Where are you Estás en tu habitación Ah Todavía no se ha levantado Vamos a dejarlo Pobrecica Vamos a despertar a nosotros Por cierto Harley Como duermes con todas las luces Encendidas Alma de Cantaro Que pereza Voy a aprovechar Y mientras hacemos tiempo Voy a ver un poquito Lo que habéis comentado Eh Cuando vas a mejorar la casa Cuando tenga dinero Preferiblemente ¿Y es verdad que el vape Te ayuda a dejar el tabaco? No No Yo Yo tengo el vape Porque hay ciertos momentos En los que no puedo fumar Y simplemente vapeo O para no estar fumando Constantemente Pero yo Por ejemplo Eh Si que es verdad Que por ejemplo Si estoy vapeando Igual si me fumo Pongamos un tiempo ¿Vale? Cada media hora Me apetece fumar ¿Vale? Ponte que cada media hora Me apetece Echarme un cigarro Pues con el vapeador Igual puedo conseguir Aguantar Una hora y media Sin que me apetezca fumar Pero No Entre otras cosas Porque el líquido que utilizo yo No lleva nicotina Igual Los que Los que si que llevan nicotina Si que me han dicho que Si que me han dicho que si Que ellos si que les ayuden Que tal y que cual Yo fumo sin nicotina O sea El vapeador es sin nicotina Entonces Es para entretener Básicamente No vale para dejar de fumar Este por lo menos Igual si si que lleva la nicotina Cerca de la historia Porque los que conozco Gente que conozco Que si que fue un vapea con nicotina Ellos dicen que si De hecho De hecho Menos uno de ellos Tres o cuatro Que empezaron con el vapea con nicotina Y tal Lo han dejado ya Prácticamente Toma Ah para mi Gracias Nada No abruzo Cuéntame cosas Me he pasado toda la mañana Arreglándome el pelo Una Te acabo de levantar Que te he visto Ahora la lluvia Lo echará a perder Se está durmiendo tía La vida es dura a veces Wow Problemas del primer mundo La vida es dura a veces Wow Bueno pues nada Lo que voy a hacer ahora Cuando termine el directo Que nada Como os he comentado Voy a estar Menos tiempo Esperate un momento ¿Cuánto tiempo llevamos? Treinta y nueve minutos De Directo Es que claro No me salen los tiempos por separado Solo me sale uno Y es una Mierda Solo me sale El tiempo conjunto Y eso es una putada Pero bueno Vale vamos a ver Voy a cortar aquí No No que coño Voy a cortar aquí Vamos a cambiar de día Vamos a cambiar de día Y corto la grabación ¿Vale? En el siguiente vídeo No se cuantos Era Pero que Medio orilla Por ahí Igual veinticinco minutos Tampoco puedo alargarlo Medio orilla No Va a ser veinticinco minutos Más o menos ¿Vale? No puedo alargarlo mucho más Por desgracia Entonces Vamos a ir a sobar Vamos a cambiar de día Tío que fallo Lo del último día De la estación Que cagada Por cierto Voy a leeros un momento A ver si habéis escrito algo nuevo Eh Ojalá ser como Halley Dormir hasta Si eh Si estaría bastante bien La verdad Eh Vale Voy a cortar aquí Esta parte del directo Y si queremos Y Esto será lo que se resuba ¿Vale? El directo completo No Lo que tengo que hacer Es algo con el unboxing Tío Que va a ser una pena Igual lo capturo directamente De YouTube Y yo lo resubo Y ya está En fin Por aquí queda este vídeo Y ahora mismo lo vuelvo a dar a grabar